La Policía Nacional Civil ejecutó un dispositivo de seguridad en bares, discotecas y centros de tolerancia del área metropolitana de San Salvador. Los puntos intervenidos por los agentes policiales fueron la zona rosa, zona real, la mascota, Boulevard Constitución, con el objetivo de buscar ilícitos como armas de fuego, ... u objetos prohibidos que pongan en peligro la vida de las personas. Por favor, con la primera con participación con la compañía comunitaria, ... curar el empleo de las personas. ...OTT OASBRIA MANA. Sonido de Acrosin. ... ... La PNC La PNC verificó la identidad de hombres y mujeres para comprobar que no pertenezcan a pandillas u organizaciones criminales, como parte del trabajo ejecutado en el Plan Control Territorial. La PNC La PNC